Una que veía, perturbaba su razón, y así en su composición, al escribir no sabía que al amigo despedía, con un duelo hecho canción. El que quiera cantar, que cante, el que quiera bailar, que baile, el que quiera llorar, que llore, mas el que quiera reír, que ríe en su tenso. ¡Gracias! Volando se ha ido, aquel viejo amigo, a la mil en su alza, mira en donde va. Volando se ha ido, aquel viejo amigo, a la mil en su alza, mi mente no captaba el porqué de esa visión, aquella cróspita blanca, que vizó en los quebrantos, ahora que son un chorán, sentiste el sol y la ansión. Se encuentran doce impudencias, ruidas de oración. Se encuentran doce impudencias, ruidas de oración. No quiere decirme que nadie sabe ese sentimiento, y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno. Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio Sí, sí lo bendí cuando te gritaban aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloras? Si es hermanito y esta es mi gloria Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloras? Si es hermanito y esta es mi gloria Nadie se atreva a llorar, de llorar que ríe el silencio ¡Gracias! 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 La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. Soy chico, amigo, venido, adiós, compañeros. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. Porque este pueblo canta, porque quieres sentirlo. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. Que nadie se atreva, que nadie se atreva, que nadie se atreva. Silencio, silencio, silencio. ¡Muchas silencio! La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. ¡Muchas silencio! La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. ¡Muchas silencio! La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. La vieja se va a llorar, que es que mire el silencio. y conmigo, y conmigo, y el camino, y desperté, gracias te doy Dios mío, gracias. Es que estuve metido, y desperté, malamente dormido, y desperté, el señor me dio otra oportunidad, y desperté, si tú supieras a qué fue de nuevo, y desperté, oye, yo me lo dije, y va a regresar. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer, gracias a Dios, vuelvo, vuelvo a nacer, todavía estoy vivo, vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer, gracias a mi fe, Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Otra vez. ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rigura! ¡Sí! 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 Así me lo puedo meter fuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.